Vladimir Putin, el hazme reír, está celebrando los cuatro meses que le tomó tomar el 50% del Donetsk y de Lugansk. Vladimir Putin ha ordenado al ministro de defensa que siga adelante con la ofensiva de Moscú en Ucrania. Luego de que las tropas tomaran el control de esta región de Lugansk, siguieron los planes previamente aprobados. Pero los planes previamente aprobados eran tomar estas ciudades, incluso tomar Kiev en 12 horas. Todos los prorrusos están celebrando la toma de Lugansk como si fuera la caída de Kiev, como si ya hubieran tomado toda Ucrania. Están celebrando algo que no hay nada para celebrar. Están tratando de hacer una celebración de algo que simplemente no tiene razón ni nada que celebrar. De hecho, le ha tomado 120 días, 150 días a Putin lograr eso. Y encima les da una razón para condecorar a todos los separatistas y los soldados hasta un día de descanso. ¿Acaso esta superpotencia tiene algo que celebrar? Luego de disparar misiles a estructuras civiles, a un centro comercial, a muchos hospitales, a muchos colegios, ahora parece que se ha volteado el asunto. Porque ahora que ya han tomado estos lugares es que empieza el asunto. Ucrania ahora empieza a lanzar misiles Imars y Putin no puede decir nada porque en teoría no son en territorio ruso, sino en estas repúblicas recién separadas. Porque recordemos que él dijo que si se metían en territorio ruso, Occidente iba a haber, ¿verdad? Y que por supuesto Joe Biden, Gran Bretaña, Boris Johnson, otras personas, Alemania, habían dicho que no, que se iba a utilizar en territorio dentro de Ucrania. Y si esto es territorio de Ucrania, entonces significa que muy bien, como lo ha dicho Zelensky, pueden ir a recuperar esas partes. Así que de lo que han dado, ahora van a recibir. Mientras tanto, Putin simplemente sigue siendo, ya no es sobreestimado. Ahora lo subestiman demasiado. Putin ha resultado ser como una especie de farsa. Y en este momento, las personas están dejando de tenerle miedo a la Rusia. Mientras tanto, ya vemos como hay otros países que se están negando cada vez más a ayudar a Rusia. Por ejemplo, Marruecos no quiere ayudar a Rusia para eludir las sanciones. Turquía ya hizo básicamente su trato con los Estados Unidos y sus aviones. Y por supuesto que Lituania sigue allí, defendida mucho por toda la OTAN. Así que los misiles que Rusia ha estado enviando a Ucrania, parece que ahora se les van a volver a ello. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.